Bienvenidos, bienvenidos Esos vientos que estás escuchando por ahí No son los vientos de Chicago Son los vientos de El freeway de Otay Así es, el freeway de Otay La salida siempre viva road En Otay Mesa O-A-A F-M, Otay Mesa No sé qué esté sucediendo por acá en la garita de Otay Mesa Pero Estamos en tu transmisión semanal, no te escapas De la transmisión en vivo, como todos los sábados Estamos sobre la garita Cercanamente Otay Mesa para toda la audiencia que va cruzando Por estos laredos Hay personas que han preguntado que si hay transporte De la garita Pero no, sepan que estamos muy cerca Luego, luego, cuando cruzas la garita de Otay Mesa Estamos a unos cuantos pasos A menos de 10 minutitos Como puedes ver por acá Sin embargo A unas cuantas luces Como a unas 2 3 luces Vas a estar Pasando Y vas a encontrar en el 89 68 Siempre Viva Road Que es ahorita Ahorita va a comenzar la mega subasta Otay Auto Auction Para que prepares tu cafecito Tarde, pero sin sueño Que suene la cafetera Bienvenido, audiencia bonita Thank you so much Good morning, Facebook family How are you? Your friend Gabriel Oropiza Gutierrez Here at OAAFM Otay Mesa Otay Auto Auction Every Saturday We bring you a mega sale And we're arriving here We're arriving at Otay Siempre Viva Road 89 68 Siempre Viva Road Mega Sale The biggest auction You've ever been a part of Make sure You're registered To participate Always make sure You find parking Check in with the With the security department So you don't have any problems Mr. Frankie Boy there What's up Mr. Frankie Boy We're late We're late We're late We're late No time to say hello Goodbye We're late We're late We're late Alright, let's get it Facebook fam Remember that You do have to register Prior to participating This is the main office It's 89 68 Siempre Viva Road Let's get it started I'm giving you a last call So you can grab your cup of coffee Because we're about to get started Just in a couple minutes So enjoy Otay Auto Auction At 89 68 Siempre Viva Road Otay Mesa San Diego California We're about to get started here With our mega sale Just like every single Saturday So make sure you grab your cup of coffee And I'll see you in a couple minutes Translating the information Offering you the best sale Donated vehicles Consignments Repo vehicles Open to the public Accepting your bid On the floor already So you're welcome See you to visit soon We'll see you in a couple minutes Facebook fam Los vemos en unos minutitos Familia Tan solo es una última llamada Para que agarren su cafecito Y disfruten la venta La mejor venta De los carros donados Carros embargados Carros consignados La mejor selección de carros Venta abierta al público Los vemos en unos minutos Entren ahorita en 5 minutitos Nuevamente a la plataforma Familia El